La Zona Cero Fundado en 1776 por un hombre llamado Adrian Westhaupt, los Illuminati, seguramente la sociedad secreta por diferentes causas más importante y que más da que hablar en los últimos tiempos. Pero desapareció y desapareció para siempre, aunque no pocos son los que afirman que todavía existen y que quieren dirigir los hilos del mundo, las cosas que ocurren y gobernar sobre el planeta desde la más absoluta clandestinidad. Además, hace muy poquitos días se ha estrenado la película Ángeles y Demonios, basada en la obra homónima del escritor conocido Dan Brown, el autor del Código Da Vinci, la película interpretada por Tom Hanks. Entonces, monográfico esta noche sobre los Illuminati con Jesús Callejo y Carlos Canales. Muy buenas a los dos. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Buenas noches. Película malísima, evidentemente, no puede ser de otra forma partiendo de una obra de Dan Brown y protagonizada por Tom Hanks, pero, bueno, lo que hace es poner sobre la mesa un tema que da muchísimo que hablar. A Jesús le ha gustado. Me ha gustado el ritmo que tiene la película. Otra cosa es los pros y los contras y la parte de veracidad o de historia que hay en la película que deja mucho que desear, como suele pasar. Ya sabes que yo soy un defensor de Dan Brown, pero no por su estilo literario, sino sencillamente por la cantidad de curiosidad que generan sus obras y ya no digo también sus películas porque hay más gente que ve la película que personas que leen el libro, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un mérito que hay que reconocer a Dan Brown. Es una persona que pica curiosidades, que alienta intereses por este tipo de temas que tanto nos apasionan a todos. Muchas personas... Es la primera vez que ha oído hablar de los Illuminati, igual que con el código... Por desgracia. Con el código Da Vinci. Sobre todo creo que porque la información que perciben, no solo por la película, sino por lo que dicen determinados expertos, creo que es muy errónea. Y afortunadamente hay monográficos como estos donde vamos a aclarar muchísimo... Por eso vamos a ver este monográfico y vamos a hablar de los auténticos iluminados que son los iluminados de Baviera. Un grupo que existe, que se crea, que se funda y que desaparece en el siglo XVIII. Todo lo demás ya son especulaciones, son conspiraciones y que lo comentaremos. Pero digo que la película sí pone sobre el tapete esto, un tema que desde hace unos cuantos años se viene hablando, sobre todo porque hay títulos muy representativos donde se habla, por ejemplo, del libro negro de los Illuminati o la conspiración de los Illuminati. Bueno, pues está bien que la gente sepa lo que hay de los Illuminati, que hay de verdad y mentira, y que lo único que hace la película, que no olvidemos que es una novela y por lo tanto no es historia, lo único que hace es alentar una serie de intereses para que la gente luego por su cuenta analice, investigue y saque sus propias conclusiones. Si este monográfico sirve precisamente para dar un poco de luz, y nunca mejor dicho porque vamos a hablar de los Illuminati, pues mejor que mejor. Carlos, ¿la película, a ti la obra? Bueno, a mí Dan Brown no me gusta, pero estoy con Jesús, no deja de hacer novelas. Y las novelas te permiten cierta libertad de poder poner básicamente lo que te da la gana. Sí, yo estoy de acuerdo, pero por lo menos si hiciera buenas novelas... No, quiero decir, el problema es, por ejemplo, lo hablamos Jesús y yo antes, de ligeros detalles que no entienden muy bien. Porque lo importante para mí en una novela no es lo que cuenta. No, no, ya, ya, pero por ejemplo... Si no, cómo se cuenta. Vas a entender el... Hemos pasado a una nueva etapa en la literatura un poco triste, pero... No, pero estoy de acuerdo, es decir, porque un creador literario puede poner lo que te dé la gana. Porque, por ejemplo, es cierto que hay pequeños detalles que no tienen muy sentido hacerlos mal. Por ejemplo, el malo, que es el camarlengo, aparece en la película como un sacerdote, pero si te hagas el obispo, ¿pero qué cuenta de lerte las normas? Si es una chorrada. No cambia para nada el concepto de la película y, sin embargo, mejora un poquito algunas cuestiones que parecen un poco ridículas. No desveles mucho más de la película. No, no es un spoiler, vamos a ver. 1776 es la fecha que yo daba para el origen real de los Illuminati de Verbaix. No es, el 30 de abril, curiosamente la fecha del suicidio de Hilder. Curiosamente. El 30 de abril... Por cierto, es la noche de Valpurgis. Exacto. Eso sí lo hicieron a propósito. Eso sí lo hicieron a propósito. El 30 de abril de 1776, efectivamente el día antes de la noche de Valpurgis, en un bosque sur de Alemania, en Baviera, un grupo de personas de cierto nivel, o sea, todos formaban parte o bien de la aristocracia o bien de las clases altas y dirigentes de Reino de Baviera, se reunieron, no solamente eran Bavos, había también gente procedente de otros lugares de Alemania, en una casa de campo y formaron una sociedad. El promotor, que es la persona fundamental del primero que vamos a hablar, se llamaba Adam Weishaupt, había nacido en 1748, y quería crear una orden, una asociación, que tenía que tener unos fines muy concretos. Esos fines muy concretos no eran, obviamente, conocidos por Weishaupt y un pequeño grupo de señores suyos muy próximo a él, pero sí fueron comunicados, en cierto modo, a aquellas personas que gozaban de la confianza suficiente como para que Weishaupt los considerara las personas esenciales para llevar adelante su proyecto. Este proyecto tenía seis puntos. Abolición de la monarquía y todo gobierno organizado según las bases del antiguo régimen, que era el imperante no solo en Baviera, sino en toda Europa. La supresión de la propiedad privada y cualquier medio de producción, para que de esa manera los individuos y la sociedad pasaran a formar parte de un mundo sin clases sociales. Abolición de los derechos de herencia, destrucción del concepto del patriotismo, del nacionalismo y, por lo tanto, abolición de las naciones tal y como eran concebidas en Europa para sustitución por un gobierno mundial, abolición del concepto de familia tradicional y clásico y, atención, aquí no es abolición, prohibición de las religiones, directamente. Además, independientemente de esta última apreciación, de esa prohibición, evidentemente, de las religiones, que no, que nunca debe ser así, pero todo lo anterior es maravillosamente progresista y excelente para la humanidad, porque ahora se dibuja a los Illuminati como una cosa siniestra. Bueno, yo no considero que sea una cosa excelente para la humanidad nada lo que decían los Illuminati, pero en cualquier caso, me parece bastante chapucero todo, en cualquier caso lo que sí que es verdad es que anticipan muchas de las teorías políticas que no solamente, esto sí que es importante, que no solamente eran propias de los Illuminati, eran un grupo más. Perdona que te interrumpa, pero fíjate la incoherencia de quienes hablan ahora de los Illuminati, en función de lo que has dicho, la abolición de las monarquías, ¿no? Sí. Y quienes defienden la existencia actual de los Illuminati creen que es una gran sociedad secreta formada por otras sociedades secretas, entre las que estaría, por ejemplo, el Club Bilderberg. Bueno, sí, eso es por parte de la teoría conspiranoica que tendrán luego... Exacto, pero quienes... hay gente que lo defiende con mucha energía. Y el Club Bilderberg... Está lleno de monarcas. Está lleno de monarcas, por ejemplo, los monarcas españoles, o su fundador, el príncipe Bernardo de Holanda, que era un monarca. Sí, estoy también de acuerdo contigo. Tiene cierta gracia. No, pero lo que sí que es verdad, para que la gente entienda cuál era la real importancia de los Illuminati y si tuvieron o no influencia después, es que esto mismo, estos seis principios, no eran propios de ellos. Es decir, los Illuminati eran un club que pretendía hacer lo mismo que otros 45.000 parecidos en toda Europa. Entonces, es decir, ¿por qué se hicieron tan famosos? Bueno, se hicieron tan famosos por un mecanismo político que ocurrió unos años después, que luego veremos. Pero digamos que ya está formada la sociedad, ya la han creado y es una logia más. Entonces, ¿qué tiene características...? La logia de Embershow era mason. Claro, eso es lo que había. La estructura es masonica, los Illuminati. Y lo que buscaban era... Es una logia masonica, más. Claro, es una logia masonica. Lo verdad que es como una derivación, fíjate, además, con una estructura muy similar a la orden de los jesuitas. Porque, ¿veis, Haug intentó ser jesuita? Bueno, era católico y bávaro y, por lo tanto, no podía olvidar sus orígenes. Es que Bavier en aquella época era un poco el reducto católico que había en Alemania. O sea, que él pretendía un poco buscar una organización similar a lo que él conocía. Y él conocía la masonería y un poco la estructura de la orden de los jesuitas. Que él nunca llegó a ser jesuita, pero sí que tuvo una cierta animadversión hacia los jesuitas. De hecho, los jesuitas le persiguieron desde el primer momento. Y también el gobierno. Pero eso después. Eso lo tiene un mundo. Espera, es que hay un paso. Cuando él dice que hay que abolir las religiones, en concreto el cristianismo, se está haciendo referencia, sobre todo, también al catolicismo, que es lo que conocía. Pero al cristianismo en general. Él considera que las religiones es un obstáculo para esa especie de sociedad libre, donde no tiene que haber fronteras, donde no tiene que haber monarquías. Es decir, se le convierte en un precursor del comunismo. Sí, muy claro. Y en el vacunismo. O sea, que ahí está Wieshaug. Para bien o para mal. Yo no sé si él lo pretendía o no lo pretendía. Pero lo convierte en eso. Por eso es una sociedad que en poco tiempo consigue muchos adeptos. Hay príncipes, hay duques, está un escritor como Goethe. Es decir, hay cantes personas, pero también se convierte en una sociedad muy odiada. ¿Por qué? Porque va en contra del orden establecido en aquel momento. Y a partir de ahí van a por ellos. Fijaros que de los iluminados de Baviera no duran más de nueve años. Y ahora contaremos un poco cómo desaparecen. Y sin embargo, la repercusión que han tenido. ¿Por qué han tenido mucha repercusión? Sencillamente porque estaban muy metidos dentro de la sociedad. Y porque luego otros han querido coger la antorcha de una sociedad que desaparece muy pronto para reivindicar que son los continuadores de los iluminados. Eso es lo importante, porque claro, tú te puedes atribuir en el futuro cualquier cosa que quieras. Es como si nosotros tres decimos ahora mismo que somos descendientes de los templarios porque nos da la gana. Bueno, pues esto es lo que le ocurrió a los iluminati después. Pero Jesús se ha dado en el clavo del problema importante. Los iluminati, y Beishaupt era un tipo aparentemente muy modesto, llega a la conclusión, él solo llega a la conclusión de que la logia que ha creado, que no es más que una logia más de las que hay en Europa, es la que de verdad va a conseguir la unificación y el logro de los objetivos que acabo de citar antes. Entonces, lo que él hace, aparte de conseguir la notable participación de gente muy importante, tanto en la política como en la economía y la administración de los estados vecinos de Baviera y de la propia Baviera, y eso, y de escritores como Goethe, por ejemplo, o incluso nobles como ni más ni más que el príncipe Fernando de Brunswick, o Karl de Gese, que eran nobles del Sacro Imperio. O sea, gente que se supone que su orden iba a ser destruido si los iluminati triunfaban. O sea, fíjate que cosa más curiosa. Bueno, pues este éxito le hace a Beishaupt dar un paso más, que es, si somos tan buenos y hemos conseguido este éxito tan rápidamente, ¿por qué no lo extendemos a toda Europa y convencemos al resto de las logias que se unan a nuestro plan? Y el 16 de junio de 1782, se celebró en Europa una reunión de la masionería precedente de toda Europa, en el convento de Wilgensbad, donde los iluminati intentaron de una manera muy notable unificar a todas las estructuras del Gran Oriente de Europa Occidental. O sea, tanto de Inglaterra como de Francia, como de los estados del Sacro Imperio, del Imperio Ostraco y de las zonas del norte de Europa, Escaninabia. El problema es que las grandes logias poderosas, como las logias británicas, que eran varias, pero que tenían mucha fuerza y una enorme influencia en el desarrollo de la masonería en los años anteriores, se niegan a incorporarse. No se fían de Beishaupt, les parece un chalá, un loco, un anarquista loco, que no tiene muy claro lo que pretende ni cómo lo va a hacer, y además no están dispuestos a aceptar órdenes de una logia de base alemana, cuando ellos saben perfectamente, por su implicación en la sociedad, que las logias británicas son con mucho de las más fuertes de Europa en aquellos tiempos. Tampoco consigue unir a estos movimientos angélicos, a los Wettmerborg y a todos los grupos escandinavos que defendían un concepto muy diferente de lo que pretendía la logia de Beishaupt. En consecuencia, el gran problema es que se quedan solos. Y los iluminatis solos, y aquí nunca se ha sabido muy bien, si fue porque alguien les denunció o porque habían llamado demasiado la atención en la reunión del convento, el caso es que el rey de Baviera, ya un poco mosqueado, el príncipe electoral de Baviera, se mosquea y el 22 de julio de 1784, es decir, apenas un año y medio después de la reunión, decide eliminar, mediante un decreto, la legalidad de la orden iluminati y de cualquier secta o grupo masónico en el electorado de Baviera, en su reino. Esto genera un problema tremendo, porque Beishaupt que era catedrático, era Ingolstadt, es tesado, claro, es tesado de su cátedra y todo el grupo pasa a ser perseguido. Y en 1785, un edicto del elector de Baviera confirma la eliminación del orden de los iluminati y inicia una serie de persecuciones contra todo el entorno de las logias masónicas en la zona católica de Alemania. Esa persecución, como ha ocurrido en otros países con las acusaciones a determinados grupos o determinadas sociedades secretas, es la que hace crecer el mito, evidentemente. Aunque en este caso también hay un texto, un documento que prometemos volver y dominar el mundo, más o menos. Sí, pero eso me suena, fíjate que yo tengo la mi opinión, es que eso me suena a los protocolos de decisión. ¿Y por qué me suena? Porque hay un hecho cierto que sí es verdad. Y es que el 10 de julio de 1784, un mensajero de Weinspout, que fue identificado como el Abad Lanz, murió cuando estaba en Alemania porque le cayó un rayo encima. O sea, fue un accidente. Pero el cadáver es encontrado por la policía baviera, que sabía que tenía relación con Weinspout y cuando examina la documentación descubren un complot, y atención, luego voy a hacer mi propio comentario de mi idea de este complot, en el cual aparentemente parece ser que se está organizando una conspiración que amenaza directamente a las marquías europeas y en concreto a la de Francia. Hablo de 1784. El gobierno bávaro publicó los documentos. Esto sí que es interesante porque los publicaron. Los publicaron, con lo cual nadie puede decir que se los inventaron después de la Revolución. No, es anterior. Mi opinión personal es que se los inventaron. Que fue una manera de echarles en cara a los Illuminati algo que se sabía que se cocía en Europa, pero que no se sabía quiénes son responsables. Es decir, la Revolución francesa no hace de la nada. Es cierto que había todo un movimiento intelectual por muchas partes de Europa y muy fuerte en Francia que quería cambiar la situación y el estado de las cosas en Francia. Que además está extraordinariamente documentado. Exacto, entonces... Puede haber algunas lagunas. Pudo haber personas vinculadas al movimiento de los Illuminati que formaban parte también de esa ideología que estaba creciendo y emergiendo en la Europa previa a la Revolución francesa pero atribuir todo lo que ocurrió después. Es muy aventurado. Sobre todo porque eran muy pocos, porque eran muy inestables, porque no se puede decir luego que gente como por ejemplo el hijo del duque de Brunswick que fue ni más ni menos que uno de los principales resistentes contra Napoleón estuvieran o fueran muy partidarios de cosas como esto. Entonces lo que sí que es cierto es que de alguna manera la implicación del gobierno bávaro a los Illuminati como los instigadores de una posible revolución en Francia pasó al mito cuando se produce la Revolución francesa. Luego hablaremos de una serie de casualidades muy interesantes que hay que dejan parte o vía al camino de la conspiración. Pero la Revolución francesa es lo que marca también ese punto de impresión en el que piensan que hay sociedades secretas que están detrás instigando esa Revolución francesa para terminar con la monarquía. Claro, como Beishaupt y su grupo decían una de las cosas que decían es que había que terminar con la monarquía más de uno pensó y en ese momento cuando la Revolución francesa empieza ya estaba la clandestinidad de los Illuminati es decir, ya de hecho Beishaupt se había ido a Ratisbona en fin, estaba allí el hombre totalmente amargado porque le habían destrozado un poco su proyecto su proyecto era más que un grupo más que una sociedad más que una secta como se le ha denominado es decir, quería cambiar el mundo y él pensaba que era indestructible porque tenía unas bases muy sólidas bueno, pues cabreado está allí pero la Revolución francesa le hace un favor y es porque muchos piensan que él está y su grupo los Illuminados de Baviera estaban detrás de los intereses que se habían promovido en la Revolución francesa entonces, ¿dónde surge el mito? este es uno de los puntos importantes donde surge el mito de los Illuminati es decir, habían desaparecido no tiene nada que ver los Illuminados de la época anterior del siglo XVIII se ha hablado si los alumbrados por ejemplo de España tenían que ver con los Illuminati para nada eran místicos que querían una comunión directamente con Dios y eran más católicos que el Papa es decir, no tiene nada que ver con los Illuminados de Baviera los Illuminados de Baviera empiezan y terminan en el siglo XVIII pero ¿por qué su repercusión es posterior? precisamente por eso porque empiezan a surgir varias revueltas políticas la Revolución francesa fue una de ellas donde hay muchas gentes que creen que están los Illuminados detrás es decir, que no han desaparecido sino que hay como pequeñas logias secretas ocultas que están instigando a las masas populares para que haya revueltas y mira, te cuento una anécdota en ese sentido allí todos en la Orden de los Illuminados de Baviera tenían pseudónimo había una serie de rituales el que entraba tenía que morir iniciáticamente para renacer como un hombre nuevo y renacía con un nombre es decir, le tenían que poner otro nombre el caso de Weishaupt era Espartaco el caso de Goethe cuando se inicia era Ávary es decir, Baviera, por ejemplo, para la Orden de los Illuminati era Grecia Múnich era Atenas es decir, cada nombre conocido era sustituido por otro iniciático por otro más o menos mágico bueno, pues cuando en Baviera años después estoy hablando del año 1918 aparece un movimiento de corte comunista que llaman Espartaquismo alguien pensó que era la resurrección de esta antigua sociedad de los Illuminados ¿por qué? porque Espartaco era el nombre en clave de Weishaupt pero fíjate porque muchos de los teóricos de la continuidad de los Illuminati hablan de la existencia de grupos anteriores que tendrían unos movimientos unas ideas parecidas por ejemplo en España el caso del alumbrismo no tiene nada que ver pero bueno pueden existir determinadas sintonías porque luchó mucho contra la Inquisición además dentro de unos minutos vamos a hablar sobre el alumbrismo en el programa pero no tiene nada que ver pero se ha utilizado y el hecho de poder existir una historia anterior también ha hecho creer que puede existir una historia anterior no pero fíjate que curioso me pasa es que hay dos ramas que es lo que le han dado el mito para siempre voy a acabar primero con la de Jesús por un detalle muy importante en 1786 hubo un escritor alemán que se llamaba Ernest August von Holhausen que publicó un libro que se llama Revelaciones sobre el sistema político cosmopolita tres años antes de la evolución francesa ese libro hablaba de una conspiración por cierto no os ríéis la conspiración del libro decía que era una mezcla de masones Illuminati y juesuitas pero el hecho cierto es que anunciaba una revolución francesa en Francia tres años antes de que ocurriera la verdad es que esto y una serie de libros que hubo a principios del siglo XIX como el de un sacerdote jesuita francés que se llamaba Agustín Barruel que era socioliterario de Jean-François que opinaba exactamente igual que August von con Holhausen o poquito después también un edurito un edurito escocés que era mason que se llamaba John Robinson intentaron demostrar todos por separado que los Illuminati habían tenido un papel fundamental en la destrucción del antiguo régimen en Francia esta es la rama europea que dio lugar al mito de los Illuminati cuando el pobre Beishaupt vivía amargado en Sajón y donde estaba desiliado jorobado y más pobre que las ratas pero bueno de todas maneras con todo el mito fundamental el que ha creado el daño definitivo sobre la existencia o prevencia de los Illuminati no tiene su origen allí sino al otro lado del Atlántico y es que en 1785 es decir apenas un año después de la prohibición en Baviera se sabe con seguridad porque son los documentos que existen que se constituyó una logia la logia colombina de la orden de los Illuminati en Nueva York en esa orden que no dejaba de ser una logia amazónica más la suerte que tuvo los que la crearon es que se unieron gente que iba a ser muy importante en la nación que acababan de nacer como el gobernador de Nueva York que era DeWitt Clinton Roosevelt que no era antepasado de Franklin Delano Roosevelt del que fue presidente de Estados Unidos Horace Greeley que era el director del Tribune que era el periódico entonces más importante y ni más ni menos que Thomas Jefferson entonces eso sí que tiene fuerza importancia entonces los Illuminati neoyorquinos que a partir del siglo XIX no se convirtieron más que en una secta anecdótica que dieron lugar a una serie de fraternidades universitarias de los hijos de los creadores que se convirtieron en club de juegos y diversión pero claro como entre esas logias están los famosos los Skull and Bolls de 1832 o ni más o menos que el Pi Beta Kappa de 1776 del año que nace Estados Unidos o los Springers de 1870 que tienen una importancia fundamental porque de ellos nacieron muchos presidentes de Estados Unidos no porque fueran una casta conspiranoica porras así todo el mundo entiende de una vez sino porque las universidades que daban lugar a la clase dirigente de Estados Unidos con lo cual es muy probable que un presidente de Estados Unidos hasta hace bien poco o sea yo diría que hasta Obama haya formado parte de alguna de estas sociedades pero no porque sea una conspiración mundial de los Illuminati sino porque son tíos que tienen pasta y van a jarmar a Yale simplemente por esa razón entonces esta es la cuestión que es que los Illuminati realmente acabaron transformados meramente que en poco más o menos que en pequeñas fraternidades de juegos universitarios sin embargo como sí que es cierto que ciertos símbolos Illuminati pero por la fuerza que tenían gente como Jefferson o como el entorno que tenía de la recién nacida revolución americana participaron en elementos simbólicos en algunos de las cuestiones de Estados Unidos que son más conocidas desde el billete del dólar hasta las representaciones del escudo todo eso ha hecho crear el mito de que los Illuminati estaban detrás de algunos de los elementos esenciales del nacimiento de Estados Unidos lo cual es falso eso sí que esos símbolos son basónicos por supuesto pero porque eran masones todos y arquetípicos en cierto sentido los Illuminati su existencia real la auténtica es de la que hemos hablado hoy y bueno hemos dado una serie de pistas para comprender por qué se especula con su existencia una vez que se produjo la extensión del grupo la prohibición del grupo pero que nadie hable de los Illuminati hoy día de hoy son solamente historia una cosita solo para acabar o dejamos un interrogante no, no dejo un interrogante es una cosa para acabar porque es el problema que lo abre que es internet es verdad que por ejemplo he visto que en la wikipedia en español en la wikipedia en español aparece eso comentaba Jesús antes la carta de Paika Mancini que es la base de todo el mito Illuminati moderno esa carta es falsa no ha existido nunca y sin embargo da igual aparece incluso en la wikipedia en español pero como es posible pues ahí está supuesto es falso muchas de las cosas que se dicen en Ángeles y Demonios de Dan Brown por ejemplo que Bernini el gran escultor italiano Bernini o que Galileo eran Illuminati falso totalmente ni siquiera Galileo escribe ese libro en el que gira gran parte de la trama tanto de la novela como de la película es decir que la gente tenga claro que los Illuminados de Baviera los Illuminati es lo que acabamos de comentar y todo lo demás cuando desaparecen surge la conspiración es decir que puede quedar la duda de que hay distintas órdenes que han recibido ese nombre porque da miedo o que incluso que inspira respeto es otra historia pero desde luego nada que ver con la auténtica parte histórica que es la que acabamos de comentar y que era importantísimo hacerlo hoy hacerlo en estos días aclarar conceptos y aclarar términos en unas fechas en las que se habla tanto del tema bueno pues aquí tenemos a los mejores especialistas para hacerlo caros canales Jesús Callejo gracias gracias Bruno gracias Gracias.